Yo ya no te quiero Hoy pudiste saber Cómo se le hace pa' bajar le estrellazo a una mujer Hoy pudiste probar A lo que sabe el frasco completo de felicidad Hoy pudiste ser tú Que me encontrase con una sonrisa dispuesto a llorar Más te faltó valor Te faltó pa' dos Te faltó Por eso mejor hoy te largas, no te quiero cerca Qué tal si te das media vuelta, qué tal si me besas Por eso mejor no te vayas y quédate cerca Tal vez si tus besos me apoyan Yo ya no te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!